muy buenas estamos en sofía la capital de bulgaria y en el día de hoy vamos a ver lo más turístico de esta ciudad y comenzamos el día realmente en las afueras de sofía hemos venido a visitar la iglesia de bollana esta pedazo de iglesia que tengo por aquí detrás con los socios que pasas o si es todo bien pero hemos estado hablo en mejores situaciones podéis decirme que estamos haciendo aquí esperando porque no entramos porque la entrada más temprana era a las 11 45 tenemos que esperar una hora para poder entrar porque entra muy pocas personas iglesia pequeñita sólo caben ocho personas pues nada esperar nuestro turno la iglesia de bollana que es tan importante y tan conocida porque es una iglesia súper antigua se empezó a construir a finales del siglo 10 y porque es tan famosa esta iglesia pues por los frescos que hay dentro pintados que se pintaron en el 1.259 o sea son antiquísimos es algo así como arte medieval es anterior al renacimiento europeo y la verdad es que está muy chulo visita 100% recomendable muy curiosa nos acordaremos cómo era porque es totalmente diferente está guay y ya estamos de vuelta en el centro de sofía ahora sí a seguir recorriendo la ciudad comenzando por la catedral de alexander nevsky aquí enorme tremenda gigantesca detrás mío no se aprecia la magnitud pero sí es muy grande puedes enfocar todo eso muy bien tejaditos verdes de bronce oxidado bastante chulo y unas cúpulas doradas bastante impresionante esta catedral también te digo olé el tío este con sus huevos gordos aquí aparcando delante de la catedral 52 metros de alto más de 3000 metros cuadrados de superficie es la segunda catedral más grande de los balcanes hasta 10.000 personas que ven aquí dentro una catedral que por supuesto es ortodoxa como se puede ver en su interior en las iglesias ortodoxas también se puede descansar pocos bancos pero se puede descansar supuestamente está prohibido hacer fotos pero aquí todo el mundo hace fotos bueno hay un señor que parece un pintor que se encarga de decirle a la gente que no haga fotos pero ahora mismo no está ha salido fuera entonces la gente está aprovechando el momento bueno no sabemos cómo cruzar la calle pero por favor detenga los coches con tu superfuerza igual mal momento ahora está difícil gestionar el tráfico en sofía porque no hay pasos de cebra y ahí hay muy pocos seguimos avanzando por la ciudad estamos en la plaza de la independencia una plaza bastante curiosa e histórica que ahora mismo tiene por ahí una bandera de bulgaria antes tenía una bandera comunista y por aquí hay una estatua la estatua de santa sofía la patrona de la ciudad de sofía por supuesto y antes había una estatua de el señor lenin la estatua de lenin que por cierto todavía se conserva en el museo del comunismo de sofía que si te interesa lo puedes visitar pero has visto que tenemos nuevos fichajes que ha venido por aquí nuestros amigos de córdoba aquí antonio jose que pasa todo bien aquí para el vídeo y el problema de que son andaluces es que me costará más editar porque tendré que añadir a la siesta se unen más tarde para las cervezas seguro eso también pablo donde nos traes a la iglesia de san jorge san jorge la iglesia de san jorge por aquí detrás una iglesia muy chula y súper antigua de hecho la más antigua de toda sofia y está aquí dentro del palacio presidencial una ubicación bastante curiosa y también rodeada por el complejo de ruinas de sérdica que es donde estamos ahora mismo caminando ahí está haciendo parkour por las ruinas de sérdica está la gente congregada frente al palacio presidencial porque aquí tiene lugar el cambio de guardia cada hora en punto a pablo hasta el desfile hoy 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 pero que calor tiene que estar pasando esta gente ahora mismo ah pues ya se ha acabado bueno breve pero bonito de iglesia en iglesia y tiro porque me toca esta es la catedral de esbelta nedeya una catedral que tiene cierta historia y es que en 1925 fue destruida en un atentado del partido comunista búlgaro y nada reconstruyeron y ha quedado bien linda la verdad vamos a entrar dentro que es gratis por supuesto hace mucho calor los murales por cierto son de estilo bizantino se nota verdad siento la pinta de ser bizantinos lo demuestran los colores típicos colores bizantinos ojo que nos hemos encontrado un mcdonald's que tiene pinta de ser viejísimo pero el mcdonald's nos va a ilustrar sobre algo que se habla mucho y es que bulgaria es un país muy barato y como todos sabemos la economía de un país se rige por el precio que tiene un big mac vamos a entrar dentro y vamos a ver cuánto vale un big mac aquí en sopía cómo se abre esto juan cuestión which is the price for a big mac ok ok tengo bueno pues el big mac por aquí vale en torno a cinco euritos que está bastante bien relativamente barato yo creo que el precio en españa serán unos seis euros no me quiere sonar pues no está mal llegamos al mercado de las mujeres y ya es hora de comer estamos en un restaurante bastante auténtico y una montación espectacular gusto de lene retrato de stallion lo que se lleva aquí está bien está bien una atmósfera muy comunista para comer hoy el restaurante es tipo buffet y bastante económico está bueno aquí nada más llegar al mercado de las mujeres y ahora sí con el estómago lleno nos adentramos en el mercado de las mujeres el mercado más antiguo de aquí de sopía y que se llama así porque antiguamente pues todas las tiendas las regentaban mujeres ahora eso ha cambiado las tiendas ya las lleva cualquiera quien quiera lleva una tienda supongo y hay un poco de todo es como un mercadito pues hay muchas verduras y hortalizas pero también se pueden comprar souvenirs de todo tipo esta típica tienda temática que puedes encontrar carritos puedes encontrar grifos y también mochilas está todo bastante bien bastante segmentado ya que se voy a más pequeñitas pero que monas comparadas con una cebolla normal tiene un tamaño mucho más pequeño que guay quiere esto mini ajos tú aquí tienen todo de tamaños curiosos también mini sandías comparó con sandías normales al menos señores que os parece esta auténtica toalla del real madrid respetando los colores del equipo la única indigna es la del real madrid lindos gorritos comunistas esta tenemos tremendos souvenirs aquí en bulgaria está perfecto aquí en la que aquí en la que ha comprado esto aquí en la que ha comprado esto mi amigo francés pero el grande señor espejo que disfrute de su imán y por aquí detrás la mezquita van y abasi mezquita del siglo 15 la construyeron los otomanos cuando invadieron bulgaria pero a lo que nos estamos acercando es a la parada del metro porque pues porque en la parada del metro hay unas ruinas las ruinas de sérdica las que hemos visto antes parte de ellas en la iglesia de san jorge pues vamos a ver un poquito más debajo del metro bueno está curioso no encontrarse esto en el metro esta es memoria ruina romanas acceso al metro y por ahí parece que hay más ruinas las ruinas de la antigua ciudad romana de sérdica que están esparcidas por todo sofia y en concreto estas ruinas las recuerdo de un vídeo de clavero que había aquí unos españoles cuando con bolas de nueve ahora mismo pues hace un calorazo en sofía no hay bolas de nieve y sí que hay españoles muchos españoles viajando por bulgaria en verano supongo es un destino a considerar porque es todo bastante barato el alojamiento especialmente bueno y aquí en la puerta del palacio de justicia ya nos despedimos de nuestros colegues de córdoba que se quedan en un fritur un fritur por aquí por sofía tenéis ganas del fritur bueno luego tomando una cervecita por supuesto la opción del fritur en sofía es una buena opción yo os dejaré en la descripción por si queréis hacer un fritur pues le echáis un pitaco vamos antonio tíate un facto las mamparas son un buen negocio en bulgaria es un factor no existe una mampara en ningún baño de este país por favor traigan más mamparas a bulgaria son necesarias hasta luego dejamos a josé antonio buena gente nosotros proseguimos hacia la calle vitosa que está justo ahí enfrente y nos adentramos en el boulevard vitosa aquí en sofía por supuesto esto es una avenida comercial aquí hay un montón de restaurantes y un montón de tiendecitas un montón de bares supongo que aprovecharemos para cerrar esta tarde con una buena y rica cerveza que supongo que además estar en sofía será bastante económica un brindis por cucureya chicos que nos lo encontraremos seguro de fiesta por aquí en sofía salud y para cerrar este intenso día vamos a hacer un patrón donde pues en nuestro hostal maravilloso hostal que se llama hostel mostel había patrón y nos hemos apuntado a ver qué tal a ver qué nos depara la noche nos han dicho que tenemos que dejar propina pero solo nos han dicho nosotros porque somos españoles a vosotros eso es racismo cinco días pablo está inmigradísimo primer bar de todos roa 66 se llama aquí vamos a tomar la primera cerveza primer chupito y nada que estamos arrancando la noche que estamos muy tranquilizos todavía y por aquí detrás está el segundo mar del patrón que realmente ni siquiera parece un bar porque parece que estamos entrando en un piso pero bueno así es el patrón en bulgaria si 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 espera tienes que enfocar la temática de este bar que le pasa la temática de este bar halloween cumpleaños irlandeses 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 o sea estamos aquí en pleno bulevar no pero sabemos cómo se llama este bar el bar sin nombre y de islam y dónde estáis ahora mismo pues no lo sé exactamente creo que es el último par del pack roll es el bar hallows rojo tiene varias salas está chulísimo y no sé aquí no acaba la noche simplemente acaba el patrón que se ve elegantoso este sitio esto quedaría muy bien en tu casa yo creo que está en la casa de navi yo creo que lo hacemos porque en la mochila nos lo llevamos 100% independientemente de lo que robemos hoy es salud está siendo muy lindo Sofía en general y con varias ciudades se puede saber que has pedido los chupitos de raquía y qué es exactamente es algo típico de los balcanes muy peligroso saludos chavales ya este bar es muy loco básicamente es una discoteca subterránea un montón de pasadizos pero está muy guapo donde ostias estamos a ver que yo me iría buscando el baño pero este es un baño pero no lo es gracias a todos esta ststa ¡Gracias!